¡Muy bienvenido! Bienvenidos todos a este esperado y entrañable acto, el pregón de las 44ª Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombón. Todo un placer y todo un honor podernos despedir a Andorra en este ciclo y poder contar con Segundo Bordenaba, al cual agradecemos de todo corazón que nos haya acompañado como presidente en este último año, y más yo como alcaldesa cerrando mi ciclo. Saludar y felicitar a los ganardonados y también a esa coercia del tambor que ha iniciado este pregón. Sí, bueno, la verdad es que tenía la misma emoción y los mismos nervios prácticamente que el primero que hice, en el año 2011 en la Cañiz precisamente, pero bueno, la vida es así, es un ciclo que se cierra y pues ya en cuanto pase la Semana Santa empezaremos a trabajar para dar continuidad a reloj al proyecto de la ruta y esperamos que, bueno, una vez tomen posesión los nuevos ayuntamientos como queremos para hacer el proceso electoral, que es lo que corresponde buscar al verano. Es un honor y sobre todo un reconocimiento por parte de la gente con la que he convivido alrededor del tambor durante muchos años. Mi actividad laboral siempre estaba relacionada con el mundo de la cultura, pero a nivel personal también el mundo del tambor me ha gustado desde pequeña. ¡Aplausos! Pues supone, primero, darlo a conocer, darle difusión. Segundo, que la gente que está implicada en los pueblos, en las comarcas, vean la importancia que tiene preservar las tradiciones y la unión de todos en un mismo toque, como decía antes el pregonero. Muchas gracias por dejarme participar en esta convivencia, de la que me gusta hasta el título, convivencia. Bueno, he intentado transmitir lo que creo yo es una emoción colectiva, más que una emoción de carácter individual, una pasión colectiva a la que se vive en esta tierra, en estas fechas, y vinculándola también a la defensa de una serie de valores y de una serie de sentimientos que yo creo que en este momento están a flor de piel. Y a las dos cimeras tiene lugar, pues digamos, el acto de romper la ola, que chatee, pues dando continuidad al tema de la convivencia, es un tema muy entretenido, donde participan todos los pueblos, y de alguna forma esperamos que el tiempo no impida que acudan la mayoría de la gente que nos acompaña siempre. Gracias.